un día lunes nuevamente estamos en la revuelta otro día acá en Santiago de Chile un poco más frío este lunes dieciocho de abril ya estoy con mi compañero y amigo extrañando al angelito pero estoy con mi compañero amigo Yerco Pablo bienvenido a esta revuelta día lunes comenzando el frío ¿Cómo estás Yerco? Bueno bueno negrito bacana aquí cagado frío bueno me puse parque hoy día no sé que está todo el día cagado frío todo el día cagado frío negro bueno tú caché en mi casa un techo grande adobe bueno está bueno la calentar con nada. Oye y el gasto caro entonces hay que cuidar también las luquitas ahí como va a poner la calefacción la electricidad está subiendo todo. Veintiséis lucas me salió el gasto güey. ¿De cuánto? Veintiséis lucas del de quince. Guau. Tacarosi. Y además con descuento pero los güey son descarados porque dicen que usted tiene un descuento de como tres lucas güey. O sea sin ese descuento pago de. Oye la parafina también ahí está con nos avisan también está Tacarosi. Tacarosi todo ¿No? Como que todo está subiendo paulatinamente y nos pega la inflación nos pega los diez por ciento nos pega la guerra nos pega los argentinos que suban el aceite nos pega. Uy loco como nos pega la economía esta economía global. Los argentinos son culpables del aceite güey. Sí son son principales importadores de aceite de Chile güey o exportadores de. Ah no que estaba que era por culpa de ellos güey. Qué onda los argentinos güey que nos suban el aceite güey. Es que también le sube a ellos pues entonces eh no pues le sube a ellos otras materias primas principalmente el transporte y al subir el transporte sube todo si tú coche que el petróleo mueve el mundo. Entonces. Entonces. Vale cinco lucas al litro güey. Sí loco. Si está como. Está más barato comprar el otro aceite. ¿Cómo se llama? ¿Cuál otro aceite? El de motor güey. Vamos a tener que hacer subaipilla en elix güey. Con elix. El aceite. El aceite de oliva. Ah ya. Oye güey. ¿Y cuánto está la subaipilla en la calle güey? Mira yo vi ayer es que esto no es tan no es tan certero pero o sea no es tan medible. Yo ayer vi en el estadio que vendían una bolsita de tres subaipilla lucas. ¿Cachai? Pero sí pero el estadio igual ponen más caro ¿Cachai? Entonces no no es medible o no es la medida en cierto modo. Pero era una bolsita con tres subaipilla lucrecia. ¿Te acordás cuando las compramos a cincuenta pesos en Menadier con Conchitoto güey? Sí. Como a cincuenta. Esa mostaza de carrito güey. Puta que rica esa mostaza güey. Mostaza polo. Ah si se llama? ¿Polo? Puta no sé. La que hay una que es polo y es como así terriblemente rasca. Es puro líquido. Sí, una guapa así que parece caca guapa. A mí a mí me gusta. A mí a mí me gusta. Es líquida muy 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 sabrosa. Bueno, como te decía estaba subiendo todo. Está caro. ¿Cachai que acá en Puente Alto hay un descuento también con con la asociación de municipalidades de la zona? Entonces yo no lo he ocupado todavía pero sí pero me inscribí en el descuento que van a dar con el tema del del gas y también el gas como el emparejamiento de las medidas como con el gas la parafina y el medco que es con el con el con la benzina. Está dentro de las veintiún medidas que va a tomar Boric ahora a mediados de mayo que va a levantar como para que la cosa no siga subiendo. No sé si miraste algo de eso. No tenía idea. O sea, no, sí. Eso sí, lo caché la semana pasada de las veintiún medidas, pues bueno, pero no, no. Caché las cosas como más más como puta parafina acá. Sí, eso. También insumo, güey, así me parece perfecto, me parece súper bien. Así que, puta, dándole una más, ojalá que que la gente esté mejor, pues bueno, porque la gente anda para la cagada con estas subidas de 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 precios, güey, no, güey, no está nada fácil, güey. Pega fuerte, de hecho, hoy día leí que en Arica, Antofagast y la zona norte, eh, el el precio del pan iba a subir, tenía que ver con el aceite que se ocupa para hacer el pan porque, no sé, le subió la caja de dieciocho mil pesos que pagaban hasta hace unos meses, ahora le subió a veintiséis mil pesos y van a tener que subir el precio de la de todo lo que es eh la confección del del pan. Entonces, nada, te va a subir a dos lucas al kilo, yo creo. Es que porque sube el pan, baja el gobierno, pues bueno, en términos de la versión, pues bueno, si la hueá es así. Aparte que con con que no sé si cachaste la noticia de la campaña tuitera contra el presidente y contra el gobierno. Sí, vi la noticia de la campaña donde ve, no sé cuánto, no me acuerdo el porcentaje que era, pero era gigante en cuanto a la a la desinformación y al ataque del Twitter hacia hacia el gobierno. Fundación Fundación Interpreta revela campaña de copamiento en redes de Twitter contra el presidente. Esa es la noticia que se le en el mostrador, güey. Yo no cacho bien qué qué onda, pero igual sin esa campaña de Twitter, igual con estas subidas de precios, sube el pan, güey, nos queda la caga, güey. Así que no, no, es así nomás, por la inflación siempre, siempre termina en que en que los gobiernos empiezan a a perder popularidad, güey. O sea, como tú decís, la inflación en, no sé, en Norteamérica está en el diez por ciento, en Europa está en el ocho, en el siete, en Argentina. En teoría, ¿no? Vamos a llegar al diez por ciento a fin de año. En teoría deberíamos llegar al diez a fin de año. Igual yo no entiendo todo todo lo de la macroeconomía y el desarrollo como estas cosas influyen. Es muy teórico y es muy complejo también como tratar de unir cada una de las cosas. Bien, es bien salado, yo creo. Ahora, lo que sé es que la recesión no es solamente en Chile, a nivel mundial, y que el diez por ciento, según lo que dijo el ministro del del Banco Central, o sea, no, el presidente del Banco Central, solamente había influido en dos puntos nomás de esta de esta subida del tema, ¿cachai? Los retiros anteriores, entonces tampoco están están vinculados los retiros, sino es más la crisis mundial. No, 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 está claro que los retiros no está totalmente vinculado. Dos puntitos, él dijo dos puntitos. Sí, no, sí, sí, es verdad, sí, es poco lo que, bueno, dos puntos igual es harto, pues bueno, no sé, andamos con weas, pero hasta donde se, no, es como el acabose mundial inflacionario con la wea de los retiros, esa wea lo sabemos todos, yo creo, ¿no? O sea, igual mucho, mucho, mucho lo han vinculado, ¿cachai onda? Porque se sacó mucha plata, subió mucho todo, y claro, en cierto modo, yo creo que tiene que ver con algunas cosas como la tecnología, pero mucha de esa plata se ocupó en pagar deudas, no sé, supiste eso, que más del ochento por ciento de las lucas suben, la gente pagó porque los locos pagan sus deudas. Pagó dinero, pagaron pensión alimenticia, weón, pagaron arriendo, bueno, y entre medio de algún weán se habrá comprado algún plasma, weón, plasma, weón, se me había ido. O sea, un, 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 no, si el plasma es lo más nuevo, creo, ¿no? Si lo LCD era lo antiguo. No, el plasma, ah, plasma es nuevo. Sí, pero el LCD era lo antiguo. Los LED son los nuevos. Ah, LED, ya, pero, pero, disculpa, ¿cuál es el orden? ¿LCD, plasma? No, LED, LCD, plasma, LCD, y después, plasma primero, era, era como el, la, la, la weá, la weá bacana, los dos mil era el plasma. Oye, pero, bueno, pero si me acuerdo, te acuerdas, si me acuerdo, o y ojalá tú también te acuerdes, cuando estábamos sacando el primer diez por ciento y estaba la discusión donde el gobierno llegó tarde, más de un año atrasado con ayudas para la gente, donde la gente, la derecha pregonaba que la gente se iban a comprar puras teles, ¿te acuerdas que decían eso? Sí. ¿Para qué le iban a pasar plata? Porque iban a comprar puras tonteras que a ellos no les servían. Y ahí salía la discusión, oye, pero si uno se gasta la plata en lo que quiere, si yo me quiero que me voy y me compro la tele, si quiere pasar la plata. Pero ¿te acuerdas que ellos decían como que, como que ustedes no saben, no saben, eh, ocupar su dinero y la van a ocupar en pura lescera? Sí, no, y dicen lo mismo en la convención constitucional, güey, o sea, dicen lo mismo de todo, ¿cachai? O sea, se supone que, puta, todos los que no vivimos en las tres comulas somos unos interdictos pelotudos, incapaces de tomar decisiones razonables, güey, sí. Puta, lo que dicen estos güeyes. Sí, bueno, oye, Yerco Pablo, tenemos hartas, varias cosas que hablar, tenemos, estamos esperando al turno que siempre se cae por ahí, saluda a Dofimanis, que estaba conectado por ahí, no, te deja, te deja un saludo a ti, Yerco Pablo, que decía, ¿cuánto sabe Yerco? Ja, 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 ja. No sé a qué se refería en particular, porque seguramente lo escribió guay cuando tú dijiste algo. Eh, oye, ahí está, ahí estamos en pantalla con el. Bueno, Dofimanis, ¿cómo estáis? Dofimanis que nos manda un saludito ahí. Un besito para ti, un saludo gigante, Dofimanis. Oye, Yerco Pablo, hoy día, jornada maratónica en el Congreso, cuatro horas de discusión pusieron cinco minutos para cada, para cada senador en la, perdón, para cada uno de los diputados. Ah, mira, nos avisan por interno que se acaba de suspender la discusión, seguramente están agotados ahí discutiendo los los senadores. Ah, faltaba cuórum, faltaba el cuórum ahí porque tienen que tener noventa y ocho personas ahí votando para que avance, la ultraderecha votó en contra, que son los republicanos, y hay una opción A, que es el quinto retiro que levantaron, ya imagínate que Lincoln levantó el sexto retiro, y en paralelo está la opción de, del gobierno que es un, un retiro como más acotado. Eh, ¿hay mirado algo sobre eso que te ha parecido? Igual, igual está interesante la cosa porque en el fondo, eh, a ver, creo que la movida del gobierno igual es buena porque parar el quinto retiro es un poco difícil. Ahora, en general encuentro que la guay está mal, ¿cachai? O sea, encuentro que, 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 que no se cuadre la izquierda completa o por lo menos las fuerzas que están detrás del gobierno que no se cuadren detrás del gobierno no me gusta mucho, ¿cachai? Onda, igual tú tenés que entender que uno tiene una visión mucho más como, como, como autoritaria del poder, ¿cachai? Estamos acostumbrados a eso y por lo tanto a mí me gustan como los gobiernos cuadreados, o sea, no más que cuadreados, triangulares, güey, no sé. Sí, bien piramidales, bien piramidales, ¿no? Aquí está el lago del Panzer y y de ahí para abajo y todos se cuadran, ¿cachai? Jódanse, jódanse, igual era bacán. Y menos, más allá de todo. ¿Cómo? Leer el de clínica era bacán con ellos tres. Puta, era entretenido, pues, güey, y y y más allá de todo lo que uno puede opinar de gobierno, el lago a uno como que le daba cierta seguridad de gobernabilidad, güey, cuando tenía ahí una una coalición que en ese entonces no era solo la coalición de gobierno, sino que era también la derecha, porque estaban todos en el punto duerno para guiar este país, pues, güey. Oye, nos daba tanta, nos daba tanta seguridad que nos vendió. Que nos vendió. Al final, igual, al final, mira, si toda esta guía del estallido social y toda esta cuestión tiene que ver con eso en particular, ¿cachai? Yo creo que tenemos que aprender a a a convivir también con una democracia que es un poquito más democrática, ¿me entendís? Con discusiones, qué es lo que pasa en la constituyente, la constituyente también ha sido bien criticada por esta guía de conversarme, ¿entendís? De poner temas, de hablar huevas, ¿cachai? Discutirlo. Y discutirlo, ¿cachai? Más allá de qué cosa se apruebe, qué no. Y como que los chilenos parece ser, a lo mejor, estoy equivocado, pero como que no nos acomoda tanto la discusión, nos acomoda más que llegue un hueón, nos ponga la bota encima y llegamos las cosas, ¿cachai? Y creo que en ese sentido a mí me pasa que echo de menos eso en el conglomerado de izquierda porque encontraba que era necesario eso ahora, ¿cachai? Mientras la constituyente, o sea, para darle un paragüita, un sostén a la constituyente, ¿cachai? O sea, tener por lo menos algo de lo que agarrarse mientras tanto, ¿cachai? Y que la constituyente esté de alguna manera salvaguardada en este bloque monolítico, hueón, de gente que está apoyándola, ¿cachai? Y este quinto retiro viene en una lógica que era muy difícil de parar y el gobierno dice, bueno, ok, vamos a tener que hacer un quinto retiro nosotros porque si no en el fondo vamos a perder más, pues bueno, o sea, ya perdieron, yo creo que poner ese quinto retiro es perder, pero de alguna manera la alternativa a lo mejor era perder por golea, ¿cachai? O sea, no sé, se me ocurre. Si no, perdamos por tanto. Lo que pasa es que al final se aprueba el tuyo, se aprueba tu decisión, ganáis bonos, algunos empiezan a defender el proceso de ellos más que el otro, porque como tú decís, yo creo que era casi imposible parar el quinto. O sea, porque ahora, porque la derecha más centro, en cierto modo, la UDI, o lo, porque ahora hay una ultra derecha. Entonces, los UDI, los RN y los Evópolis estaban mucho más dispuestos a sacar el retiro que antes no estaban dispuestos. Exacto. Pero ya si están dispuestos, ¿cachai? O ya no les importa menos. No, de hecho, hubo un paro de, creo que de portuarios por el tema del quinto retiro, no sé si viste la noticia, bueno. Y hay otra reflexión más que me llegó un poquito escuchando algunas cosas que, más que escuchando, leyendo, ¿cachai? Que el Congreso no tiene iniciativas de ley que impliquen el presupuesto. Sí, claro. Y yo siempre pensaba, bueno, ¿cuál es el sentido de eso? Y efectivamente tiene sentido. Esto tengo entendido que es de los 60, 70, por ahí se pusieron de acuerdo para eliminar esta posibilidad del Congreso. Ahí los amigos que cachan más de historia de Guley y de Chile podrían decirnos, pero por ahí fue. Y claro, porque resulta que el Congreso tiene, por decirlo así, un ímpetu corto plazista y populista, porque luego del Congreso tienen que sacar votos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando esto no existía? Que resulta que en el Congreso se gastaba gran parte del erario público en weá, ¿cachai? Y en campaña. Repartía la plata, pero como enfermo, weá, y resulta que es un problema para cualquier país, porque le fundáis la caja chica y la caja grande rápidamente, ¿cachai? Entonces, tiene cierto sentido que el Congreso no tenga este tipo de iniciativas de ley, ¿cachai? O sea, no me parece descabellado del todo. ¿Y qué es lo que pasa con los retiros? Que encontraron justo una manera de darle plata al pueblo, weá, sin tocar el erario público, pues weá, ¿cachai? Y ahí están las consecuencias, o sea, están desfondando el sistema de AFP, lo que lo que, lo que para mí, o sea, es súper bueno que las AFP se vayan a la chucha, pero encuentro que hay que hacerlo con cabeza, no con, no con, no con guata, ¿me entendés? Bueno, igual nuestra economía está alrededor de la AFP, pues son prestamistas, de empresas, ¿cachai? Son salvadores de plata de otros locos, tienen mucha plata invertida, entonces, si se van al hoyo, se van, no solamente a la AFP, independiente que no cueste, no, ¿cachai? Yo no quiero transformar un defensor de la AFP en particular, como del, del, de la institución, pero también entiendo que el proceso de desmembramiento que está sucediendo nos va a tocar de una forma todo en algún minuto. Es que sabéis que eso pasa cuando tenéis gobiernos, entre comillas, gobiernos corporativos, cuando tenéis corporaciones o empresas demasiado grandes, too big to fall, dicen los gringos, ¿cachai? Demasiado grande para caer, ¿cachai? Eh, puta, caes en COSUD, caen estas empresas y queda una cantidad importante de gente sin pega, ¿cachai? Y queda la caga en la economía, entonces, eh, todo este, este tipo de medidas que uno puede estar muy de acuerdo en Guata, porque, puta, si es por mí, bueno, ojalá las AFP pierdan todo, ¿cachai? O sea, y que, y yo creo que allá vamos, o sea, las AFP van a tener que desaparecer, o por lo menos instalarse como un sistema secundario de, de ahorro, ¿cachai? Como lo que son hoy día los, 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 estos, estas, estas cosas que hace Medles, por ejemplo, me acuerdo el nombre, como APB, por ahorro previsional voluntario, una wea así, pero. Es un extra. Pero es complicado sacar la plata de la AFP así nomás, pues, negro, ¿cachai? No, no, no es tan simple. Y yo, en general, tú sabes, pues, yo creo que nunca, nunca, nunca hemos estado de acuerdo que es la revuelta completamente con los retiros, o sea, encontrábamos que siempre han sido, siempre hemos dicho que son medidas como, medidas penca, pastados penca, pues, wea, con soluciones penca para la gente, ¿cachai? O sea, salvan un ratito, salvan, salvan el momento que te pasan las lucas, me pasaron dos palos, me pasaron cinco palos, 4.5 eran un minuto, con esto vivo un rato, me acomodo, construyo lo que tengo que construir, pero me queda el toque del hoyo, ¿cachai? Me queda el hoyo, y no solo el hoyo financiero inmediatamente, porque puedo estar unos meses sin pega, pero además de eso me queda el hoyo con la, con mi previsión para futuro, con esta posibilidad de hacer esta previsión universal, que es donde todos cooperemos en un, en un sistema solidario, entonces, es bien, es bien complejo también, tengo que darle diferencias con la AFP, pero también entiendo que el proceso es más lento. Ahora, cuando se habla de eliminar la AFP, se habla de por lo menos 30, 40 años, tampoco es tan inmediato, porque esa plata tiene que de alguna forma salir de ahí. Tiene que salir del sistema, tiene que moverla, tiene que hacer algo, pero lo que es cierto es que con esta fórmula de los retiros, y si van por el sexto retiro, o sea, ya estamos a puertas de que la AFP se derrumbe por sí sola, nomás, o sea, porque en el fondo lo estáis desfondando, lo estáis quitando plata, por lo tanto, claro, a 30 años plazo para sacar la AFP, pero en el fondo, bueno, le estáis quitando el 60%, si es que sale la fórmula 5 ahora, güey, del erario que tienen, ¿cachai? Entonces igual es como, no sé, yo creo que son medidas malas, pero es que tampoco tenemos, el hecho de ser un Estado subsidiario, güey, no permite que el Estado pueda llegar de manera más fácil a suplir ciertas demandas de la gente, ¿cachai? En tiempos de crisis, porque es cierto, estamos en tiempos de crisis en este minuto, ¿cachai? Entonces la güeya, para mí una mala política en general, nunca me han gustado, pero sí encuentro que ahora era inevitable, güey, y creo que me habla de que el Congreso, y particularmente la izquierda, esté tan desalineada respecto a las directrices del gobierno, porque esta pérdida de muñeca del gobierno de Boric es complicada, y esta sería la primera derrota política así como grave del gobierno, en mi opinión, porque la otra eran medidas de pata de la izquierda, ¿cachai? Y un par de güeyitas que hicieron errores cosméticos, que se pudieran traducir de repente en errores de fondo, pero esta güeya es más grave, ¿cachai? Y es como que te da cierta sensación de no conducción, ¿cachai? Y creo que eso es complicado en los tiempos en los que estamos viviendo, porque necesitamos, yo encuentro, ¿cierto? Una institucionalidad un poquito más fuerte. Bueno, igual creo que tiene que ver con lo que dice este crecimiento en el leguismo, en el feridismo, en la mami bachelet, como que todos lo pueden, como que es menos horizontal, como que uno si no ve esa, esa, ese papá o esa mamá cerca, todo está mal, la voluntad de diálogo, como tú decís, también se pierde, no nos gusta la convención porque se tiene que dialogar mucho, porque hay mucha conversación y entonces pensamos que no funciona. Es bien particular todo eso porque también creo que tiene que ver con una idiosincrasia como nos hemos criado, un hueón que te llega y te mande y vos tenés que hacer la hueá sin posibilidad de mucho discutirle lo que pasa con el jefe, no le podés contar nada y decir nada, y es como yo digo, que se hace nomás, pues entonces cuando llega un gobierno con otra forma de diálogo, con otra instancia donde está más sopesado, más bajo cuerda, decimos, oye, pero ¿qué pasa? Este gobierno no hace nada, o no han avanzado nada, o no hemos hecho ni una hueá, o ¿dónde está? O no existe, o lo está haciendo todo mal, siendo que no ha hecho mucho. Entonces, es bien complejo sacarnos esta mochila de los papás y mamás poderosos, ¿cachai? Porque Michelle Bachelet 1 fue todopoderosa, po. En Michelle Bachelet 2 no, porque lo que nosotros eran su enemigo, y eso tenemos que mirarlo bien porque desde ahí viene la no alineación que hoy día también se da, en esta izquierda que también se desmembra en esa época, y de ahí salen muchos que están en la más izquierda, porque estos culearon unos maricones también, la derecha, la izquierda chilena, perdón. Sí, no, y la fractura de la columna vertebral de la democracia en Chile por Pinochet, que fue el núcleo PS de Cepo, güey. O sea, esa hueá se fractura en Bachelet y se fractura para siempre, o sea, esa hueá era, yo creo que después de su gobierno era cosa de mirar un ratito más y esperar a que la hueá decantada por sí misma, porque esa columna vertebral murió ya, ¿cachai? Y el problema es que no hay otra cosa que vertebre, bueno, las fuerzas políticas que de alguna manera nos van a conducir. Bueno, os falta una muy buena horizontalidad donde haya mucho diálogo y haya política, que es lo que nos gusta, en cierto modo, a nosotros también, como que, como estos locos de comando jungles, los ñoños que les gusta la política, bueno, nosotros también somos de esos ñoños, pero ahí hay una horizontalidad que se tiene que dar, o algún caudillismo que tiene que salir en algún minuto para unificar mirada y forma. Es el problema, porque el caudillismo es una pésima solución, porque además Latinoamérica es tan da el caudillismo. Ya, pero los laguismos, los bacheletismos, todo eso eran igual, tenían que ver con el caudillismo, este trumbirato en algún minuto de la gente que hay, sí, pues entonces, oye, Yerco Pablo, mira, hay dos cosas, una, que cuando me hablan la Carla Interna, no reescucho, entonces hay que apagar el mic ahí, por favor, y segundo, dice, llegué conche su madre, los amo cabros, el túno ahí que nos tira la buena onda, y nos tira esa información, que dice, un alza de 14.7 registraron las utilidades de la FP en el 2021, llegando a los 426.174 millones, prohibida fue la que más consiguió la mayor alza en sus ganancias, con un aumento del 30.6, 101 millones de pesos, le siguió capital con un incremento del 22, y hace de 3 millones, y cumplieron con un alza de 20% a 54.567 millones, y las reparticiones de los inversionistas que somos nosotros, valen callar. Bueno, Lagos, recuerda que Lagos fue el que hizo la modificación en la FP, donde las pérdidas se traspasaban a los, a nosotros. Bueno, hubo una cantidad de modificaciones desde el 90 para adelante que nos fueron cargando con distintas cosas respecto de nuestros propios fondos en la FP. Oye, hay una cosa que me llama profundamente la atención continuamente, cuando escucho a Ross y a otros más diciendo que la Constitución se reformuló continuamente, sobre todo en la época de Lagos en adelante, la Constitución de Lagos, que se fue modificando, que no era la de los cuadros generales, que no sé qué cosa, pero fue modificada solo hasta donde la derecha dejó de hacerlo. Exactamente. No nos podemos olvidar. No es que haya sido una modificación así muy abierta, no, porque la derecha puso sus límites previos y dijo, sí, cambiémoslas hasta aquí, cambiémoslas hasta acá. Entonces cuando uno dice, no, es que la Constitución la reformamos, la Constitución de Lagos, la ex-concertación hizo todo lo que quiso, modificó todo lo que quiso, sí, modificó hasta cierto punto porque los quórums no dábamos. No, y aparte de eso, yo no estoy muy seguro que la concertación haya, le haya gustado la idea de que los quórums muevesen dado, ¿cachai? Porque al final claro, son muy, son muy unidos como élite política, digo, dentro del país. Entonces, mira, la derecha fue muy exitosa en incorporar a la concertación dentro de su, dentro de su familia de poder, ¿cachai? Y meterlos dentro de su propia alineación respecto del proyecto país que tenían, ¿cachai? Eso fue lo que hicieron y finalmente, y se nota porque ahora sale en todo, todo la ex-concertación Fulvio Rossi, por ejemplo, cuando habláis, pero también salió Ricardo Lago, Frey, bueno, hablando de las virtudes, poco menos de los, de los, de los gobiernos pasados o de lo que pasó anteriormente respecto a la propia Constitución y en realidad, puta, cuando tú miráis de verdad a lo que nos llevó esta Constitución fue un descalabro institucional más o menos grande, pues, ¿cachai? Porque en el fondo, uno, a veces cosas que se, que se miran menos, pero que son muy importantes para mí, ¿cachai? Que tiene que ver con el tema del control de la corrupción, güey. O sea, todos los mecanismos que nos permiten controlar la corrupción deberían estar delineados de alguna manera en la Constitución, o sea, una controlación fuerte, un buen equilibrio de poderes, ¿cachai? Bueno, ahora que son descubiertos con corrupción, no pueden ejercer nunca más cargo, cargo público, además de eso, cárcel efectiva, no la que hacemos nosotros en Chile como a los amigos, entonces todo ese proceso hoy día en teoría viene. Yerco Pablo, dentro de eso, solo quiero saludar a alguien que se nos conecta, que no lo había visto conectar hace mucho rato, que es la Claudia Arriaza, así que saludos por ahí, que nos deja saludines. Claudia, ¿cómo está ahí? La Claudia que está conectada, nos está escuchando, saludos, Clau. Oye, Yerco Pablo, dentro de eso, ayer salió hablando BASA, no sé si lo viste por ahí. No, no, lo vi al BASA, güey, qué guay. Estuvo BASA en tolerancia cero, en la noche. Me parece a mí un capo, a mí me parece un capo, un loco muy preparado, está muy claro con lo que tiene y está caballísimo de la constituyente desde hace años, ¿cachai tú cachai que ellos son parte del desarrollo intelectual del Frente Amplio, junto a Atria, son bien poderosos en su forma, entonces ellos, ayer plantea una cosa bien particular, que dice que si es que no se llega a aprobar la, después de hacer todo el proceso, después de limpiar la constituye, la constitución, si no se llega a aprobar, lo que él ve es un descalabro político, que es el que estamos insertos, pero magnificado. Se van, se va a polarizar mucho más de lo que está el país, independiente de lo que dice hoy día la la concertación, que si es que se aprueba esta constitución, se refunda Chile, no sé cosas. Hoy día Macaya, mira lo que te voy a decir, hoy día Macaya, lo borraron por ahí, alguien lo rescató, dice en una charla que está dando, no tengo muy claro dónde, que los constituyentes quieren cambiar el nombre de Chile. A ese nivel es la mentira que están instaurando. Sí, bueno, en todo caso, todos sabemos que ese tipo de cosas, yo dudo que esas güeyes lleguen a puerto para la votación misma. Recuerda que aquí depende mucho la campaña que se dé una vez que ya tengamos la constitución lista, güeyes, y veamos cuáles son los puntos contra, ¿cachai? Yo siempre te he dicho que si bien es cierto uno es a prueba de antes, creo que hay que mirar qué es lo que nos van a ofrecer la constituyente. Yo, yo, en general, si tú miras el funcionamiento de la constituyente, ha sido bueno, ¿cachai? No ha funcionado mal. Lo que pasa es que tiene tanta güeyes en contra, que por eso da radia, güey, que el gobierno además esté poniéndole pegas a la güeya, ¿cachai? Mira, si ya, si a la derecha le molesta, yo soy absolutamente prueba-pruebo. Desde ahí parte mi tema. Soy prueba-pruebo absolutamente. Si no devuelven el agua, si no devuelven el desarrollo sustentable, soy prueba-pruebo independiente. Seguramente hay güeyes que van a tener que ir modificándose, rearmándose, van a tener que estar discutiendo, pero, por ejemplo, Julio Rossi dice que rechazo y modifiquemos en el Congreso, ¿te dais cuenta? En el Congreso. No, pues, güey. ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? No hay ni una posibilidad de que avancemos en nada. Nada, nada, nada. Y aparte, olvídate. O sea, ¿sabes qué? Me da la impresión a mí que a estos tipos les dan lo mismo que se queme Chile, güeya, si esa es la güeya. Están asegurados. Agarran sus dólares y se van, güeya, y nos dejan a nosotros acá en el quilombo, güeya, institucional que ya tenemos, por lo demás, ¿cachai? Sí, sí. Pues están forrados. Es una mierda, güeya, no le importa, güeya. O sea, es la sensación que me da, ¿cachai? O sea, es como... Y además que por otro lado, mira, hay cosas que se parecen... Mira, la historia no se repite, pero rima, güeya. Y esta cuestión de Allende, ¿te acordé cuando Allende sale, güeya? También había ahí un tema con la DC y Radomir Otomich con programas similares que un poco... Los traicioneros, los traicioneros. Que es un poco lo que pasó con Probosti y Boric, ¿cachai? Que también tenían programas similares en gran medida, ¿cachai? Pero sale Boric finalmente, pero después a Allende se le empieza a descuadrar todo el mono de la izquierda misma, ¿cachai? Tenéis por un lado la vanguardia de organizar el pueblo, por ejemplo, que los que mataron a Berezucovich, que eran movimientos de izquierda, pero ultrones a cagar. Incluso el VOP, la vanguardia de organizar el pueblo, se reclutaba a delincuentes comunes, porque para ellos los delincuentes comunes eran parte también de los sistemas o de las clases populares, al final ¿cachai? Y hubo, bueno, un quilombo gigante en relación al desgobierno propio de la izquierda, que parece ser ya a estas alturas una especie de mal endémico dentro de ese sector político, ¿cachai? Y aquí está pasando un poco parecido. Tenéis por un lado, bueno, una izquierda que no está total y absolutamente como uniformada o más que uniformada, no tiene proyecto negro, eso es lo que pasa, ¿cachai? No hay proyecto claro, o sea, es como, bueno, ya, ¿qué quieren hacer? La constituyente, ok, ya, pero vamos a pensar un país, weón, y ofrecer una alternativa, weón, respecto de lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que yo creo que esa construcción es bastante compleja de hacer, weón, o sea, tiene años de trabajo político, tal vez frente a amplio en cinco, en diez o en quince años más, recién lo va a poder tener más cuajado. Dentro de eso, la derecha se cuadra mucho más fácil como en su idea económica y capitalista, ¿cachai? Como que es más fácil seguir esa idea porque saben cuál es, pero en cambio acá ha tenido otros problemas más morales, ¿cachai? Más como de seguimiento moral, como desde la utopía, y por eso es tan difícil también llegar a acuerdos, porque yo quiero el extremo y tú querías llegar hasta la mitad y decir, no, pues, bueno, entonces, porque peleáis por otro tipo de cosas, onda, la equidad, la igualdad, una cantidad de cosas, los derechos sociales, no sé de cosas. Y el Pablo, perdón, perdón, es que tenemos algunos saludos, gente nos está hablando, tú nos sigues mandando la información ahí bien importante, la clave dice, ojo, que hay mucha gente que se confunde en el apruebo y el rechazo, que eso ya pasó, entonces, que también ahí hay un tema. Y el Tiago, Tiago Álvarez Ferreira. Ah, el Tiago, sí, vos. Dice, abrazos para todos. Él es brasileño, háblale en portugués, güey. Bon dia, Tiago, ¿cómo estás? Tú sabes portugués, pues, güey, yo no tengo idea. Yo solo sé comprar jamón, yo solo sé que jamón se dice presunto, güey. ¿Qué están pensando los los brasileños cuando le ponen presunto al jamón, güey? Presunto, güey. Oye, mira, también el tono que siempre nos está tirando información, dice ahí, el 58% ha recibido información falsa sobre la convención constitucional, que es lo que el otro día una fundación tiraba, decía, güey, la cantidad de información falsa, como lo que yo te acabo de decir, de este cambio de Chile, ¿cómo nos podríamos llamar, Yerco? Puta, no sé, pues, güey. Porque Chile igual es, ¿no? Porque igual es raro este país, Chile, que un ají en toda Sudamérica, güey, no onda, Chile. Chile, pero es bonito porque además parece un ají, pues, güey. Sí, parece un ají. Eso es una disidencia, asumo yo, ¿verdad? Sí, pues, no, porque eso fue después de la guerra, y aparte que los argentinos se pasaron para la punta en la guerra, por el salitre, y nos quitaron, y dijeron, como tal que me había dicho hoy, es que la patacana no hay nada. No, si no sirve, los loquitos corrieron la línea y dijeron, cabrón, usted está en una pelea allá en el norte, no pueden hacer nada acá en el sur, y nos dejaron flaquito. Ahí está la nación hermana argentina, pues, güey. Mira, ahí dice que por redes sociales, el Tiago dice, bon día, buena noche, nos manda saludos ahí también, así que nada, muy buena onda con todos los que nos están escuchando, ayudarnos a pasar el podcast, recopiéndolo, síganlo en Spotify, síganlo en YouTube, síganlo acá en La Revuelta, compártanlo, pásenlo a los amigos, estamos hablando toda la semana, hoy día estamos sin el angelito, y estamos hablando toda la semana sobre contingencia, sobre lo que está pasando desde la opinión de los humildes C3, que somos nosotros, y en esa pasada, hoy día estamos en nuestro sexto capítulo de esta temporada, estamos re contentos, está re entretenido, y se nos pasa muy rápido, Cachayerco ya van a ser veinticinco para las diez de la noche así. Sí, es demasiado rápido, pero yo creo que está bien una hora, pues, no es mucho rato, pero se pasa rápido. Sí, a mí me gustaría, o sea, cuando salimos a caminar, nosotros que hablamos, no sé, tres horas, no sé, dos horas, entonces hablamos de nosotros también en la capa de la pasada, pero hablamos harto de política, discutimos harto, y de cabros chicos, discutimos de política. Sí. Oye, lo que tú estás, y hablamos un poquito de los proyectos políticos, yo creo que, si bien es cierto, la derecha tiene claro que es lo que quiere, el problema es que eso ya fracasó, ¿cachai? Entonces tiene que cambiar un poco su chispo, un poco, yo creo que hay algunos en la derecha que lo lograban vilumbrar de antes, como por ejemplo Sandón, como por ejemplo Desbordes, ¿cachai? Uno nunca les creyó, pero es porque en realidad uno ha desconfiado en la derecha, en una de esas, bueno, los buenos tienen re buenas intenciones y uno, puta, es solamente un desconfiado y paranoico, porque tienes que pensar que nosotros somos hijos de la dictadura, pues, bueno, en la derecha no nos gusta mucho, pues, bueno, por definición. No nos gusta nada, no nos gusta nada. No nos gusta nada, porque no tenían la bota, la bota de los milicos puesta encima durante, bueno, 16 años, más la bota de los milicos tácita durante los 90, pues, bueno. O sea, por lo menos, por lo menos hasta el 98, ¿te acordás? Y del ejercicio enlace, el boinazo, todas esas cosas que hizo Pinochet, cuando aparte lo dejan preso, después llega, se para la silla de ruedas, todo lo que cunyó eso, el robo. No, y entonces, aparte de que el proyecto político de la derecha fracasa, y fracasa estrepitosamente con el estallido, tampoco tenéis políticos muy duchos dentro de esa, dentro de esa, de esa coalición, pues, bueno, porque los que eran buenos, buenos para ellos, digamos, ¿cachai onda? Me refiero a Longueira, me refiero a Jovino Novoa, weón, a gente, no sé, porque de peso político, articuladores, weón, que sabían cómo llevar la rienda del pueblo, esos, weón, ya no están. Entonces, tenéis, no sé, pues, tenéis a Macaya, tenéis a Macaya, tenéis a Chalper, weón, o sea, puta, gente que de verdad no le llegan a los talones en términos, weón, políticos a la derecha que tenemos viviendo, o sea, a la derecha que teníamos antes. Entonces, eh, esa falta de conducción a la derecha se traduce en una falta de conducción completa en la elite, weón, ¿cachai? Y ahí estamos nosotros acá en esta weá, ¿cachai?, donde queda la cagada, eh, probablemente, no sé, pues, si Jaime Guma no hubiera estado vivo, hubiera, hubiera hecho otra cosa, ¿me cachai?, hubiera tirado así como, hubiera gastado plata, por ejemplo, durante el gobierno de Piñera para salvaguardar ciertas cosas y que el país no se fuera a la chucha según la perspectiva de ellos. Yo creo que el país se fue a la chucha en buena medida y, y a Dios gracias en cierto sentido, porque la weá hay que cambiar, el problema es que los cambios son dolorosos, negros, y, puta, vamos a tener que comer una inflación del culo, eh, si la historia se repite, no se repite, pero rime en una de esas podríamos tener votas militares en unos cuantos años más y que esta weá no se mantiene o no se logra encauzar de manera de cuapo, weón, y vamos a volver a tener golpes de Estado, weón, o sea, uno, puta, no, no, yo, yo de verdad que, eh, la historia de oportunidades para cambiar las cosas y creo que es necesario eh aprovecharlas bien. Yo no sé si existe el talento político en nuestra clase, en nuestra clase dominante, en nuestra lista, que esto se mantenga de manera. Guillermo, no olvidemos que que somos los ingleses de Latinoamérica, los jaguares y todo lo que nos vendieron, y en esa pasada nos olvidamos que somos bananeros, po. Cachada. Y ahora estamos más bananeros que nunca. Y nos creímos el primer mundo mucho rato, miramos por solo el hombro a la región, eh, éramos la economía pujante, porque claro, era el oasis que pintó Pichena, ¿te acordás ahí? Era el que veíamos nosotros en San Jatán, pero acá en Bajo de Mena ni acercamos. Entonces, en esa pasada, cuando se hizo la COP veinticinco, creo que era, eh, tuviste Santiago Hermoseado, bonito, pero nos bajaban a los barrios bajos, entonces en esa pasada nos compramos, me incluyo en esa pasada como los bacanes económicamente, porque podíamos, teníamos capacidad de endeudarnos, ¿no? Mucha tarjeta de crédito, pero pagando supermercado con, a tres cuotas, cachai. Claro, es una economía guatona, obesa. Claro, cachai, chancho nomás. Yo creo que me da radio un poco que son los economistas, weón, porque tú, cachai, creo que ya lo habíamos dicho en algunos programas, pero es que a mí me sigue dando radio, pero los economistas, su pega es que se puedan hacer ciertas cosas, cachai, y los economistas durante muchos años, weón, les plantean alguna guapa, no, no se puede, no, no se puede, cachai. ¿Cómo se llamaba el ministro, el ministro, el dueño de la billetera, de la bachelet, que después se fue más a la centro derecha? Ah, y se me volvió el nombre, que está casado con la... Hola, Consuelo, puta, los dos sabemos lo mismo. Por favor, denos el nombre de ahí, por favor, los dos sabemos lo mismo. Bueno, era el que no se podía, pues no se puede hacer nada. Es que ninguno, o sea, es que ninguno, y yo creo, puta, si están los economistas, si es que sirven para algo, weón, deberían servir para poder mantener la casa y la economía, la economía de las personas en orden, weón. Bueno, sirven para decirte que no, weón. Sirven para decirte que no, y más encima después se quejan porque uno desconfía de la tecnocracia, weón. Oye, Jerko Pablo, bueno, la Claudia dice hay que romper los huevos para hacer la tortilla, puta, yo estoy con ella, loco, yo estoy con ella. Oye, quiero hacer un comentario sobre Jaime Guzmán. Bueno, históricamente en Val Paraíso se hace la quema de Judas de Semana Santa el día domingo, y este domingo los chicos de el Centro Cultural Playa Ancha, amigos cercanos, hacen un jugo a gigante ahí en la plaza de Waddington, y todos los años queman a alguien, se han quemado históricos, pero dentro de eso, hace unos años, tres años atrás se quemó a Cass, y quedó grito en el cielo, salió en todas las noticias, que este Centro Cultural, que estaban pregonando la violencia, que doscientas cosas. Y este fin de semana se quemó a Jaime Guzmán con la constitución de del ochenta. Entonces, bien poderoso, porque también salió en algunas noticias esto del símbolo de quemar a Jaime Guzmán, que él ha enviado de los dioses, y no sé qué cosas. Pero se está quemando la constitución del ochenta en el jugador de este año. Es como, se ve, me recuerda, me rima con el, con el episodio de la piñata de, de Karim, weón. Bueno, la contraparte. Oye, Jadwe, weón. Jadwe se lo arrancó con los tarros, weón. Oye, Jadwe, Alf, ¿cómo le dice? Mirko le dice Alf, que por favor escóndanlo. Escóndanlo, weón. Para la gente que no gacha, Alf era un extraterrestre que cae a la tierra, cae en el, en el garage de una familia, y se hace parte de la familia, como que lo adoptan. El amaba con los gatos, quería comerse todos los gatos. Y Alf, eh, es un, es un personaje bien entretenido, porque un decidido, y en esa pasada, la gente tenía que esconderlo, esa familia, para que la otra gente no cachara que tenía un extraterrestre en la casa. Bueno. No se iba a meter la NASA, weón, y sí, entonces. De hecho, Alf termina así, no sé si cachar, porque Alf lo, lo terminan pillando el final, weón. Y se lo lleva, se lo lleva la Homeland Security, weón, y hacen experimentos con él, weón, la weón termina mal. No, eso en, bueno, yo no, no, no lo sabía, pero me rompiste el corazón. Sí, no, hay una película para TV del capítulo final de Alf. Yo pensé que se había ido para su casita todo bien y había estado con su familia. No estoy seguro de que se había ido con la casita, pero sí sé que lo agarró Homeland Security. No estoy seguro cómo terminó, no me acuerdo, alguna vez lo vi, pero no, o sea, alguna vez me contaron, porque nunca lo vi. ¿Cachai? Bueno, dentro de eso, lo que quería comentar, o sea, quería dar el contexto, porque Alf, en un podcast muy conocido, le dice, perdón, a Jadu le dicen Alf, porque las izquierdas lo tienen que esconder, pues no lo pueden mostrar, porque si no, queda un poco la cagada. Y eso pasó esta semana, donde en Venezuela reconoce el tema de los derechos humanos, el tratamiento de Venezuela, y el rey de honores al ejército, mira. Al ejército de Maduro, bueno, al ejército bolivariano venezolano, weón. Puta, weón. Mira, yo creo que piensen lo que piensen, ah, pues yo, tú sabes, yo estoy, yo estoy de acuerdo con que la gente piense y diga lo que se le ocurra, pero en este minuto este weón está remando para el otro lado, weón, o sea, no, no puede ir meterle más, más problemas al gobierno, weón, quizá algún tipo que fue candidato presidencial de la misma coalición que está gobernando, weón, a tirarle los weón a un gobierno que prácticamente no tiene defensa en todo el mundo, o sea, claro, algunos ustedes discutirán si es una democracia o no, pero lo que no es discutible es que es una autocracia, weón, autocracia con problemas, weón, de democracia básica dentro de su país, desde libertad de expresión, otras cosas, ¿cachai? Y más encima dejarlos como, no sé, por garantes de los derechos humanos de su propio país, de su propio pueblo, weón, cuando en realidad, si tú le preguntabas a los venezolanos que andan acá, porque, ojo, se ha venido mucha gente, no solamente la derecha de ese país. Es cierto que al principio al principio había los fachos solanos, les decía, ¿te acordás? Que venían puros weones de derecha, digamos, desde ese país, pero esos, weón, hace rato que ya dejaron de llegar y está llegando gente normal, pues, weón, ¿cachai? Gente normal como que los otros fueron anormales, ya he hecho todos igual. Los fachos solanos son anormales. Imagínate un país donde toda vitacura, las condes y providencias se te va, pues, weón. Sí, las primeras generaciones fueron así, las demás no han sido tan pro-derecha, en cierto modo. Serán más chavistas, en cierto, de hecho, algunos de los que han llegado. Pero son cinco millones de personas que se han ido. Ahora, el otro día me llamó la atención porque Chávez tiene una política de repatriación, ¿cachai? Entonces la gente que se quiera volver, él como que le da las condiciones para que vuelvan a volver al país, ¿cachai? Maduro. Perdón, Maduro, me confundí. Y mencionaba el número que había vuelto durante los últimos dos años, creo que eran, y eran veintisiete mil, po. Nada, po. Nada, si se te fueron cinco millones, po. No, no es nada. Nada. ¿Cachai? No, y aparte las políticas de, 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 o sea, no solo de Maduro, en realidad, el que terminó de hundir la economía fue Chávez, en realidad, porque, por lo que, bueno, es que en realidad uno, no es que cache mucho el asunto, pero en general uno entiende que, que ya pasó lo típico que pasa en la economía socialista, po, bueno, ¿cachai? Que empiezan a, 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 a cagar las empresas privadas y sin empresas privadas se cae el trabajo, etcétera, 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 o sea, es, es complicado, y además que el poder de Chávez era muy personalista, era muy, así como, yo me acuerdo que mi, mi, mi viejo siempre me contaba, así como que Chávez cuando vino a Chile hablaba de, de, venía acá, hablaba con un joven, ponte tú que quería estudiar, y él, ya, y yo le pago el, la, 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 Venezuela y se va. O expropiese, ¿te acuerdas esas, esas típicas cosas que salían en la tarea, expropiese, a usted le gusta esa casa, expropiese esa casa, weón, y la weá. Pero, pero eso es el modelo Farca, po, weón, el modelo, el mismo modelo para los lados, porque si el modelo Farca, onda, ¿quieres decirlo? Te la paso. Claramente, sí, es, es bananerismo propio latinoamericano, weón, eso no, está súper lejos del estalinismo ruso. O sea, yo estuve en el mundial, en Río, en el mundial 2014, y tengo algunos amigos de la María Roja, y andaban, en un día andaban de todos, vueltos locos, porque ese día Farca había hecho que llegaba a la playa, ¿cachai? Y a Copacabana. Y fui a darme una vuelta, obvio, porque era parte del, del, del show, del, del tema, y claro, Farca andaba con un, con un maletín de plata, repartiendo plata, ¿cuánto te falta para entrar? Cien lucas, ahí están las cien lucas, joven, joven, disfrútenlas, ¿cachai? Igual, bacán, que te pasen cien lucas o lo que sea, pero me parecía terrible la weá, como esta weá de, de yo soluciono el mundo, pasándole plata al que sea, ¿no? O sea, andaba con video de lucas, así como tiramos, tiramos la chuña. Sí, no, sí, 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 me acuerdo de él. En todo caso, ¿te acuerdas de qué uso fue? Como estuvo dentro de los sondeos, para encuestas presidenciales, Farca, güey. Oye, oye, tú lo cachai, lo cachai, lo cachai, espérate, tú lo vas a cerrar, tú lo vas a cerrar, lo cachai, ¿cuándo era el hombre orquesta? Sí, pues yo lo he visto. El hombre orquesta. Bueno, tú tenías una relación cercana con la familia Farcas. No tan cercana, pero me, me, me entregó el título, la universidad, su hermana, y trabajé con ella en su proyecto de investigación, y fue eso yo antes en algunos cursos. Bueno, eso es cercano, Jelco Pablo, eso es cercano, sí, en la familia Farca, pues, ¿no? La familia Farca, sí, pues, bueno, no es cercano al poder, tú sabes, pues, bueno, tú sabes, tú sabes, bueno, acá. Jelco Pablo, ya nos quedan 15 minutos de este programa, tenemos dos cosas que hablar. ¿Tú tenés la miel por ahí o no tenemos miel o no? Yo no la tengo acá, Manu, pero bueno. Lo que tengo a mano es Propolio. Vamos a recordar a los chiquillos de Apícola Lonquén, Apícola guión bajo Lonquén, ahí sigan las redes, los chiquillos tienen mucha miel, tienen propolio muy, muy bueno para la garganta, y tienen varias cositas bonitas ahí que están, que están vendiendo, así que búsquenlo en las redes, en Instagram, si quieren miel, se la recomendamos porque conocemos al apicultor, no es miel con chancaca, no es miel con azúcar, no es miel de mentira. Conocemos al apicultor y a la apicultora que es la Ieri, ahí la vendedora está, así que saludos para el Claudio y para la Ieri, que nos han tratado súper bien siempre donde los vemos, donde lo encontramos, puro cariño. Oye, en todo caso, lo que decís, importante, weón, porque puta que hay miel falsificada, weón. Sí, weón, con chancaca. Se venden pura, weón, no sé qué será, será jarabe glucosa con... Chancaca le echan y no sé qué cosa, como que la engruesan, la sí, la engruesan, la engordan. Ya, ya, pero es que también hay miel falsa, pues los chinos hacen miel falsa, hacen queso falso y además hacen carne de vaca falsa, pues weón, y que en realidad no es que sea carne de vaca falsa, ponte tú que te venden un lomo vetado, pero el lomo vetado es como... No es lomo vetado, pues, haces... Es falso, es falso. ¿Cachai? De otras partes de la carne y sabéis que dicen que es rica, y se escuché yo por ahí, la weón no... O sea, si por algo la hacen, si no la... Mira, te aseguro que si la hicieran y no la vendieran, pasa a piol, no dar nada, pero seguro debe ser sabrosa, debe tener algo, po. Por eso es muy importante tener proveedor de miel que uno sepa y esté seguro de que es miel de verdad, weón, de abejitas, weón, así que un saludo y un zumbío para nuestros amigos, adícola en Oye, y también recomendar a los chiquillos de Áurea Ediciones Chile, Literatura Fantástica Nacional, más de 100 títulos, véanlos ahí, yo leí hace poco Hércules, también se los recomiendo, que es muy entretenido, muy interesante, y sigan a los chiquillos, muevan, regalen libros, siempre bueno, aunque todavía tenemos el impuesto al libro bien alto, así que en algún momento esperamos se baje. Pero al ser producción chilena, asumo que están más baratos que otros libros, ¿no? Están más baratos que otros libros. Oye, Yerco Pablo, ya estamos cerrando, nos quedan unos minutos, tenemos, en este minuto vamos a hacer los carepaltas, si alguno tiene algún carepalta, ahí déjalo en el en el chat, por favor, los carepaltas son los carepaltas esta semana, tenemos por lo menos, eh, mira, ahí el turno ya, por favor, pongan el, puedes poner el del turno ahí en pantalla, que nos acaba de sacar las palabras de la boca. A ver si alcanzamos a ponerlo antes que terminemos de hablar. Dice el turno, Fulvio Rossi, pide al PS encabezar el rechazo. Mi candidato al carepaltas, el carepaltas, el caradura de la semana, ¿cómo no va a ser caradura, Fulvio Rossi y me da rabia, weón? Y, y, ¿sabéis que además? Lo, lo, como que lo sacan de la tumba, weón, y yo creo que tenía a toda, a toda la prensa, weón, tratando de sacar estos, entre comillas, caudillos de la, de la ex concertación, weón, para portillar el proceso constituyente, pues, weón. Y obviamente, puta, ahí estaba Fulvio Rossi dispuesto y, 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 y ahí listo para tirarnos su, su, su recomendación, ¿cierto? Oye, Fulvio Rossi esto lo puso, Fulvio Rossi lo puso en Twitter, eh, y la Mariana Elwin le responde, sí, no, me parece horrible, loco. Yo creo que la Mariana Elwin siempre está un homorado de Fulvio, todas, yo creo que todas las, todas las. No, vamos a ir a pintón, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que era el metrosexual en algún minuto? Metrosexual, pues, todas, todas las diputadas de la concertación lo deben a ir a mago, así, weón. Y problema con la Maite Orsini. Claro, Marti Orsini es como de, es de frente amplio la Maite Orsini, ¿cierto? Ahora. Sí, fueron pareja, por lo que entiendo. Fueron pareja, sí, 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 yo me acuerdo también de. O sea, me acuerdo como el amorío, como como el amorío de 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 teleserie, ¿caché? Como que eso. Claro. Bueno, Fulvio Rossi, Fulvio puñalada a Rossi, es lo que dice en esta pasada. Fulvio puñalada a Rossi, weón. Oye, ¿cómo puede ser tan chanta ayer como hablo en serio? En serio, a mí me sorprende el carragismo del loco. Si no me parece nada. Sí, a mí me parece, bueno, me parece terrible que aparezcan estos dinosaurios, ¿cachai? De la política, que estén continuamente en la discusión, aparte él es de amarillos por chile hoy día. Entonces. Sí, él dice que tiene el treinta y tres por ciento, son treinta mil personas. Eh. En el en el que no son pocos, entonces que son un número alto en amarillos por chile. Pero me parece terrible la forma. Es hora que la izquierda democrática, la izquierda democrática, atención, sobre todo el PS, cacha el PS, bo. Encabecen el rechazo para así poder reformar la constitución desde el congreso. ¿Qué te parece? Yerco Pablo. Oye, primero es críptico eso de la izquierda democrática, weón. ¿A qué en chucha se refiere, weón? O sea, izquierda no democrática, organizada por lo menos acá en Chile no hay, pues weón. No conozco ningún izquierdista que vaya por la vía armada, que que quiera. No hay, no hay ninguno, pero ni siquiera el Partido Comunista. Sí, ni siquiera los mauchones de la convención constituyente son antidemocráticos, po weón. No, todos, 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 todos van por los dos tercios. Discutámoslo y dos tercios y le damos. Oye, aparte que le han dado harto esto de los amarillos por Chile, pues no solo ellos, sino que varios un poco a la, a la, a la cualidad, como digamos intelectual de la, de la convención constituyente. Y, y pucha, ayer la, la. Alejandra Matos dijo, dijo, dijo así como oye, te apuesto que se pone el currículum de los constituyentes versus el currículum de la gente del Senado, weón, y les pegan mil patas en la raja, weón. Claro, lo que pasa es que la constituyente hay muchos, hay muchos profesionales de distintas áreas. Es verdad, tal vez no son todos constitucionalistas, no son todos economistas, weón, pero pucha, tenés profesores, tenés abogados, periodistas, tenés abogados, tenés, tenés una multiplicidad de cosas, porque en realidad es como de ese tipo, weón. O sea, tenés, tenés, tenés mucho mejor currículum que el Senado, te lo aseguro, yo no lo conozco, pero te lo aseguro que tenés mejor currículum del Senado, pero en paralelo la Alejandra Matos dijo algo bien particular, dijo que los constituyentes eran seguros mejores economistas que los otros, porque sabían cuánto valía el kilo de pan, sabían andar en micro, sabían, podían manejar las finanzas, porque esto del Congreso tienen millones de pesos, con eso quién no anda bien, po, weón, quién no anda bien en la casa, ¿cachai? O sea, de verdad, gasto y gasto y gasto, pero cuando tenés un sueldo reducido, sabés cuánto es las cosas, porque está ahí midiéndote, po, puedo comprar, no puedo comprar, puedo ir, no puedo ir, no sé cosas. Y ella dijo, lo que viene interesante con eso. Oye, la Claudia nos dice que acaso puede ser como de antes, como un, como un old school del Carepala, de Palta. Mira, Claudia, te lo vamos a aceptar, si querés tirar un old school Carepalta, póngale nomás, déjelo por ahí. Yerco, tenemos Fulvio Rosi. Fulvio Puñalarros. Fulvio Puñalarros. Oye, se va del PS, amarillos por Chile, deja de participar en política, es doctor, cirujano, dice que lo apuñalan en el norte, tiene una cantidad de atados, sale condenado por, por, por cohecho. Entonces, bien, bien particular nuestro, nuestro queridísimo metrosexual. Segundo, segundo en esta pasada. Jawe, pues, loco, ¿cómo no vamos a tener al Carepala, Jawe? No se puede, no se puede. O sea, Jawe con la... Porque está arrojado, ja, 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 ja. Oye, Jawe, que se gió psicólogo. Me caía, me caía bien, yo lo entrevisté, ¿cachai? Me pagué una buena conversa. Hoy, cuando conversé con él, después dije, loco, este... Yo no entreviste a Jawe, pues yo la vivo, güey. El weón es muy bacán, Jawe, es un tipo muy inteligente y todo. Yo no sé, por lo mismo, porque no es tonto, no sé a qué está jugando, Jawe, no sé qué es lo que quieres, Jawe, güey. O sea, seguro no gratis, lo que está haciendo seguro no gratis. No, no, no. Este weón es un estratega, ahora, no sé, estratega para qué, no sé qué es lo que está pensando, no sé, no sé para dónde va, ¿cachai? Sí, bueno, yo también creo lo mismo, yo no creo que esté dando, es como el dicho viejo, no da puntada sin hilo, ¿cachai? Es un político bien avesado, él cacha muy bien las muñecas, ese weón llegó a ser lo que es en contra de toda la plana mayor del PC, ¿cachai? Lo que es súper difícil dentro del PC, porque hay gente que se ha salido y ha hecho carrera, tal vez, pero dentro del PC, tirarse a la jerarquía, en un partido tan jerárquico y tan monolírico, con una estructura tanto del siglo veinte, güey, es súper difícil, güey. Entonces, yo no me imagino jugar, o sea, porque es verdad que el weón nunca ha sido pistola en algunas cosas, pero el weón sabe quién apuntarle y quién disparar, pues, güey. No, se echó el bolsillo a Tellier, y echarse el bolsillo a Tellier es echarse el bolsillo al PC de 200 años, no sé cuántos años tienen el PC, pero al PC toda la vida, porque Tellier es el PC. Digo, no es que la lleve, sino es la representación gráfica de cómo son los PC. Y lo otro, ¿para qué? ¿Para qué? Es que es tan innecesario, ¿para qué? ¿Para qué tiene que ir a dar esos discursos? Yo encuentro que las cosas que dice en general respecto al ejército chileno y respecto a lo que pasó acá, es cierto, güey. Si es verdad lo que él dice en gran medida, yo no sé, yo creo que lo del ejército bolivariano no se la compro, pero tampoco tengo datos para decir, oye, el ejército bolivariano ha matado gente, o ha hecho... No, pero datos, pero datos hay, datos hay, o sea, Amnistía Internacional la ha criticado, le ha pegado duro, sacaron más de cuatro informes contra ellos durante las últimas manifestaciones. Eso sí sé, porque hay harto informe. Hay harto informe, pero además de eso, lo particular es que Jadwee son informes que él ha tomado para defender el tema de los derechos humanos en Chile, pero cuando ese mismo organismo critica al otro país, no, es que allá no son válidos. A mí esa hueá me molesta profundamente, hueón, de quien venga, cuando, porque en el fondo está bien, o sea, es verdad que hay instituciones de derechos humanos que son ligadas al Pentágono, hueón, es cierto, pero cuando tenés cinco instituciones distintas que sacan relativamente similares, tú decís, pucha, en realidad, hueón, acá es como, pucha, sí, algo podría haber. Entonces, puta, salir a, en un tema tan peligroso como ese, de derechos humanos, encuentro que no deberían ser relativos y creo que en vos quejado esto parece relativizarse, ¿cachai? Y a mí, en lo personal, me parece complicado. Sobre todo, bueno, no me extraña, porque el Partido Comunista, por lo menos mundial y históricamente, nunca ha tenido mucha buena onda con los derechos humanos, pero en Chile tienen otra tradición, pues, hueón, ¿cachai? Bueno, en Chile son distintos, es verdad, es verdad, desde siempre. Y el cohablo, tenemos a Fulvio Rossi, Fulvio Puñalas Rossi, a, ¿cómo se llama Jadwee? Daniel Bocajarro Jadwee. Y un tercero, que el turno por ahí me podría dar un poquito más de información, te voy a contar el contexto general. Hace uno, hace un año, más o menos, llega Castrilli, un árbitro, el árbitro de hierro de Argentina, como a normar el arbitraje nacional en Chile, ¿cachai? Un, también un vendedor de pomada, pero me parece Castrilli que venía a ordenar, esto es opinión muy personal, que venía a ordenar la figura. Ahora, dentro de esa figura, hace como un mes, Ponte, hay un árbitro que hace una denuncia, ¿cachai? En una frase que le dicen por el VAR, donde el árbitro dice que en Santiago eso lo cobran. Esa es la frase que él escucha y él interpreta que de Santiago llamaron y que tiene que cobrar, o perdón, no cobrar, y retrotrae el momento. ¿Qué significa eso? Que él dice que hay presiones en el VAR y que va a lo presionar. Dado esto, queda una tremenda embarrada en la asociación, Castrilli después despide a una cantidad de árbitros, se va la investigación, los árbitros se van a paro, la NFP dice, Castrilli, quédate al margen, Castrilli no quiere tomar ese margen, lo despiden, él dice que iba a ir a la justicia, un embrollo de los árbitros chilenos, por Lucas, por no Lucas, por plata, gigante. No entendí algo, este güey se tiró encima a todos los árbitros chilenos por... Sí, por su forma, dicen que es por su forma porque lo empezó a poner en regla. A los árbitros chilenos no le gustó, no le gustó este gran jefe, ¿cachai? Y maquinaron esta mentira, porque al final fue una mentira. Ah, no es cierto, eso es cierto. No es verdad. Ah, cierto. ¿Cachai? Entonces, no es cierto lo que pasó, no es cierto que habían presionado desde Santiago, como te digo, el árbitro mal interpretó la frase en su cabeza, como después se dan el contexto a los árbitros bien, ya habían despedido a los árbitros, los árbitros piden que restauren a los demás. Bueno, está podrido ayer, ayer en Argentina también el VAR cometió algunos errores, unos errores no forzados, entonces medio de platita, como ha sido siempre ahí en el arbitraje. Entonces, yo sumo a los árbitros chilenos y a la y de pasadita a toda la Asociación Nacional de Fútbol Profesional como los Careparte esta semana, porque seguramente no va a quedar en nada, seguramente no vamos a saber cuál es la verdad y seguramente todos están mintiendo en esa pasión. Oye, en todo caso, la NFP siempre ha sido como una, la FIFA en general, una tracala de mafiosos, pues bueno, o sea, para que andamos con weas. Son una mafia, que ni te cuento, loco. Sí, no, siciliano, así, wean. La cantidad de plata que corre ahí es impresionante, ¿cachai? Es impresionante. Y cómo se van arreglando, bueno, cómo se arregló también un poquito aquí con Jaube, todo lo que estaba haciendo y ganamos la Copa América en el fraude más grande que ha hecho Chile, no en ganar la Copa América en particular, sino en cómo debe haber manipulado Jaube ahí la pasada y después, como lavaban dinero en toda Sudamérica, donde él estaba metido, él zapea a todos los demás, se va a haber protegido en Norteamérica por el FBI. Pero ya habíamos ganado la Copa. ¿El partido se arreglan o no, wean? Yo creo que sí, wean. Yo creo que hay momentos, yo creo que hay cosas que arreglan en el partido, ¿sí? Es que es imposible pensarlo de otra manera con todo lo que vamos sabiendo, es imposible creer en otra wea. O sea, los de la U son los que principalmente se arreglan en el último campeonato y los salvaron por secretaria. Solo voy a decir eso al Dios que me está diciendo que aquí te lo cobró. Oye, claro, los penales, ¿no? Yo creo que hay cosas que se cobran para las selecciones. Hay fútbol, probablemente tal, pero hay cosas que maneja el árbitro y hoy día con el VAR se ponen un poquito más en evidencia. Pero desde siempre se ha hablado que anda el maletín. O sea, el hombre del maletín es un personaje no ficticio. Por más que nadie lo vea, existe, ¿cachado? Sabemos que existe. Y el cubado lo llevamos una hora conversando y tenemos tres nominados. Te pido votar por Fulvio Rossi, por Jadwe o por la NFP con los árbitros chilenos. Yo voto por Fulvio Puñalar Rossi, güey. El Yerco vota por Fulvio. Dios y también ahí los contertulios, ¿por quién van a votar? ¿Por Fulvio? Sí, por Fulvio. El Dios vota por Fulvio. Sí, luego yo también voy por Fulvio. Ah, entonces Fulvio salió nomás, güey, en el este. Sí, loco, vamos a darle un voto ahí a los demás. Si alguien quiere, ¿cómo decirlo? Alguno más por ahí, pero Fulvio Rossi es el carepalta más nominado esta semana. Me parece tremendo él también, ¿cachai? Lo que está diciendo, la forma balsa. Después todo lo que ha pasado me parece tremendo. Fulvio Rossi, eres el carepalta máximo de esta semana acá en los premios de la revuelta veinte y ocho. Yerco Pablo, estamos ya cerrando. Tenía alguna recomendación, viste algo, a ver, a ver. ¿Qué tení? Oh, calmado, vamos a recomendar un juego. Elden Ring. ¿Qué estáis jugando, Yerco Pablo? Compré Elden Ring de regalo, de autorregalo de cumpleaños. ¿Y ahí qué tal? Weón, el manso juego, weón. Es un juego de la saga Souls, en el fondo, del mismo creador, parecido, pero mundo abierto, weón. La weá, estoy explotándola ahora, pero es un juego, weón, es un mundo abierto donde no te dicen nada, vos llegáis a la weá no más. ¿Ya? Y no tenís misión, no tenís, no cacháis qué weá hacer, weón, y empezáis a explorar, y el mundo es precioso, weón, está súper lindo, cada lugar más bonito que el otro, weón, perfectamente conectado, las peleas son entretenidas, weón, no, mira, de verdad que un juego va a estar así horas de horas, weón, y es como tipo sandbox un poco también, porque vais conociendo lugares, vais... ¿Cómo sandbox? Caja de arena, donde tú creas tu propio juego, tu propio weón, porque la historia, en realidad, bueno, un poquito más, más que en otros, que en otros juegos de este mismo autor, que es, por ejemplo, Dark Souls 1, 2 y 3, Bloodburn, Sekiro también, la historia no te la cuentan mucho en los Souls, en general. Aquí te la cuentan un poquito más, como que por lo menos sabéis que tenéis que restaurar el orden cósmico haciendo una weá, pero no sabéis mucho más que eso, ¿cachai? Andáis recorriendo un mundo que es particularmente bonito y rico en cosas, ¿cachai? Así que a los que les gusta, jugar PlayStation, me lo compré para PlayStation 4, porque no me he podido comprar mi PlayStation 5, pero está buenísimo el juego. Bueno, a mí me gusta jugar PlayStation, así que ahí vamos a ver si cuando lo juguéis, pues a que me lo prestéis para jugar, obvio. Obvio, sí. Listo, mira, ya, ya te hablaron por oreja ahí, por oreja. Oye, Jerko Pablo, yo tengo, aquí estoy buscando mi librito para recomendar hoy día, ya, vamos a seguir con la línea de fútbol, hay uno que me gusta mucho, que se llama, oh, déjame, se me perdió, se me perdió. A mí, yo leo de fútbol, bueno, leo, soy bien novelero, y dentro de eso, también me gustan los libros mucho de fútbol, y hay uno que me gustó en el último rato, que se llama La vida por el fútbol. Marcelo Bielsa, el último romántico. Entonces, es un anecdotario principalmente de Bielsa, contado en primera persona por la gente donde le va pasando cosas, entonces, por ejemplo, cuando es cabro en algún minuto veinteñero, los amigos, hay humo en la casa, y van, y el loco había entrado la moto dentro de su casa porque le daba lata dejarla fuera, en el patio, entonces tenía la moto dentro de la pieza, ¿cachai? Entonces... ¿Tenemos un amigo así nosotros? Sí, bueno, ese tipo de cosas hacía Bielsa, por eso lo llamaban loco, entonces lo recomiendo absolutamente, un libro muy entendido de Bielsa, muy llamativo donde uno tiende a conocerlo, por ejemplo, en la época del News, cuando recluta muchos jugadores, agarra el auto, le dice a un amigo, oye, acompáñame, y se mandan una semana por todos los pueblitos de Argentina buscando reclutadores, y dentro de eso hay uno, un niño que está pinzañero, llega a la casa medianoche, le cuenta a los papás que quería verlo, quería verlos físicamente a los locos, y luego dice no, pero es que el pibe está durmiendo, no, pero quiero mirarlo, entonces van a la pieza, lo destapan, y Bielsa lo ve acostado nomás, durmiendo, y dice, sí, él va a servir, listo, y a ese nivel. Qué bizarra la historia en todo caso. Bueno, rarísimo, Bielsa está... ¿Quiénes haber escuchado a los chicos de 15 años desnudos mientras duermen? No, no sé si desnudo era la... Yo no lo dije eso, pero a lo que oigo yo es que de verdad hacía cosas... No, a lo mejor dormía con ropa por negro, güey, no sé, pero es que igual es raro, güey. Va caminando con un futbolista, van conversando en el centro, y hay un accidente de tránsito, y el futbolista como que se distrae, empieza a mirar el accidente de tránsito, y dice, pero, ¿qué están mirando? Si nosotros vamos conversando, el accidente no te incumben, no lo miré, sigamos hablando, no sé, millones de años de ese tipo donde tú vas descubriendo al tipo que ama, que ama al fútbol y que los futbolistas ama. Así que, se los dejo recomendados. Güey, pues sí, es que yo creo que lejos, güey, dentro del fútbol, después de los jugadores, güey, Zamorano, Salas, güey, la generación... Es que es un señor, es un señor... Bielsa, está ahí mismo, en el podio donde... Bielsa, Bielsa se va cuando llega Jao, güey. O sea, imagínate ella cachala, güey, si venía todo esto... Sí, no, porque es que, bueno, es que ahí, esa pasada fue bien cuántica también, pues, güey. No le quiso dar la mano a Piñera. No, güey, ahí estuvo, Piñera, Gachai, no, si ahí estuvo bien, bien, bien negra esa pasada, güey, bien oscura. Jerco Pablo, estamos terminando la revuelta de hoy, la vamos a subir al Spotify, la vamos a subir al YouTube. Atentos, ayúdenos con la difusión, esto está bien entretenido, así que muchas gracias a todos, a todas las que se conectaron. Nos vemos la próxima semana y hasta luego al Fux, que está acá en los controles, y Jerco Pablo, pues, muchas gracias. Chao, chao, besitos, besitos, y, oye, que el Angelito venga la próxima semana, güey, besitos, Angelito, nos vemos la otra semana. Chao, Angelito. Chao, chau, cabros, que estén bien, chau, cabras, adiós. Chao, clau, cabras, adiós. Chao, chau, como knows que its Chao, chau, cabras, adiós. Chao, chau, cabras, adiós. Chao, chau, cabras, adiós. Chao, chau, cabras, divinos,